Suspiraban un propismo los dos Y un descomparte de una lluvia de guau No te apuntas, no sirve el reloj Son espasmos después del adiós Tones canciones tristes para salir del reloj Tu esencia es más visible del mismo dolor De tan nuevo amanecer Uh, 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 uh Tal vez volvaban la necesidad Pero hay vacíos que no pueden llenar No conocía la profundidad Hasta que un día no dio para más Te vas esperando Tienes que no volverán No conocía la profundidad No conocía la profundidad No conocía la profundidad De tan nuevo amanecer Tienes que no volverán No conocía la profundidad Todo es oferta, es amor Todo es oferta, es amor Poder decir adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!